hola y bienvenidos a tela studio music soy guillo y hoy vamos a ver el script mpl visual mixer vamos al vídeo bueno amigos aquí tenemos ya el icono creado para el script mplvisualmixer.lua ustedes ya lo saben crear ya saben que aquí se le da clic derecho customize toolbar adicionar van y buscan el mpl visual mixer lo agregan le cambian el icono y le dan ok qué es lo que yo quiero con este plugin primero voy a sacar de aquí estos tres tres que son unos unas mezclas voy a poner el mezclador control m resulta que aquí yo veo que hay paneos hay paneos pero yo no sé realmente visualmente cómo está todo todo el proyecto paneado puedo hacer dos cosas una seleccionar todos los tracks de principio a fin cierto y hundir el script y él me va a mostrar en esta ventana cómo están paneados todo es el panorama estéreo que está al centro que está a la izquierda y que está a la derecha left y right que está a la izquierda que está a la derecha y que está al centro está mostrando todos los paneos y puedo inclusive hacer varias pantallas por pasarme hacia otras pantallas pero qué pasa yo aunque eso está bien ahí yo veo por ejemplo esta utilidad yo digo yo quiero comparar el kick con el bajo perdón el kick el bajo con el kick y con la voz líder y les voy a poner en solo esos tres tracks solamente y los quiero ver en el panorama estéreo entonces listo todo aquí veo bajo voz y kick acá yo digo bueno están en el centro listo entonces primera cosa me parece bien están en el centro porque el bajo y el que están en la base y la voz debe ir al centro en mí en mi concepto está voz líder de ir en el centro las voces de backing track pueden ir izquierda y derecha porque son para llenar para hacer un efecto estéreo pero resulta que yo no me había dado cuenta y aquí me acaba de dar cuenta que la amplitud o el volumen del bajo está más alto que el de la voz y eso no es correcto algo pasó cuando hice la mezcla no sé qué pasó de pronto fue que no puse en contexto la voz con el bajo entonces yo lo que voy a hacer es que este bajo lo voy a tomar de aquí aquí mismo en el plugin no no allá o sea vamos a ver el bajo si está aquí a un ladito como poner este esta ventana que a un lado vamos a cerrarlo un poquito de este plugin vamos a hacer dos vídeos porque porque es muy interesante entonces el bajo está por encima de la voz entonces yo lo que voy a hacer es pisar aquí en la cajita del bajo y la voy a arrastrar con el mouse la va a arrastrar con el mouse miren cómo se mueve el fader aquí a la izquierda como se mueve el fader lo voy a arrastrar con el mouse y lo voy a poner un poquito más abajo entre el kick y la voz por ahí y yo digo que aquí vamos a ver cuánto que va y vamos a ponerle menos 6 decibeles eso entonces ahí quedó el bajo entre la voz entre el kick y la voz todos paneados al centro me parece bien por ejemplo vamos a ver este o aquí en vocals estos backing vocals cómo están muy bien muy bien miren tenemos entonces backing vocals 1 y 2 u izquierda y derecha box 1 y 2 izquierda y derecha y voz 3 lo tiramos a la izquierda muy bien en la voz también tiene otros dos que se llaman lead box que están al centro también y en la voz intro está en el centro también muy bien entre las voces están paneadas el que y el bajo están al centro perfecto aquí tenemos otros backing vocals que ya lo vemos paneados también muy bien bueno vamos a vamos a seleccionar las guitarras o malas guitarras por ejemplo cómo están las guitarras están en el centro hay una guitarra que está a la a la izquierda a la 5 a la derecha a la 5 aquí pues podríamos hacer otra cosa mejor de repente de repente vamos a perdón es que me faltaron me faltó seleccionar estas guitarras bien vamos a seleccionarlas bien está aún al centro que la principal y las otras están paneadas izquierda a derecha perfecto para que las guitarras quedaron muy bien otra cosa que tenemos que revisar es el paneo de la batería como sea como es una batería en la vida real como yo la estoy viendo desde el punto de vista del observador o sea el público del pie se puede ser europea entonces yo veo aquí el kit los quique en el centro los tom cada uno a un lado los esner cada un lado y la hija en la derecha que es el charles que está aquí a la derecha y uno se dio no y el esner también la caja también principal en la derecha ciertos a me parece que está bien paneado así el bajo estaría en el centro las voces estaban bien paneadas vamos a mirar los sintetizadores cómo están los sintetizadores en este caso están también distribuidos estéreo hay un sintetizador que está un poco más alto de amplitud que los otros es este sintetizador 1 de pronto fue de grado con un muy baja intensidad es estéreo pero entonces está un poco más alto y vamos a ver los wind las trompetas las trompetas están izquierda y derecha los axios a la derecha las trompetas a la izquierda bueno entonces amigos este visual mixer nos sirve para verificar paneos y para verificar amplitudes amplitudes cierto no quiere decir que porque estén en cero decibeles está mal o sea o sea el track todos estos trabajos fueron normalizados a menos 22 luz aquí están en cero decibeles en cero decibeles de pico pero están bien esta herramienta de mpl visualizer me parece muy interesante es para comparar el paneo de el paneo y la intensidad o la amplitud el volumen de unos tra contra otros cierto en este caso muy importante el que con el bajo y con las voces y para ver instrumentos entre sí o sea los instrumentos entre sí que estén relativamente o relativamente no digamos que estén bien paneados como sería el instrumento visto desde el pea bueno amigos este trae este plugin lo vamos a ver en más detalle en el próximo vídeo pero se llama el visual mixer que es muy interesante bueno amigos suscríbanse en el canal del en like al vídeo activen la campana vean los vídeos de principio a fin y vayan al sitio web www.telastudio music.com donde está el curso de producción musical y el curso de reaper bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao